Pues nada Pues nada Chalon Weber al Basilea Pues penta el Basilea Penta el Basilea, aquí no tiene sitio, crack Lo siguiente será enfrentarnos otra vez al Kluge Y después de eso la final de la Carabao Cup Frenta el Leicester Vaya empate de mierda, tío ¿Qué racha llevábamos en victorias en Liga? United, es que ojo, United, Crystal Palace Chelsea, Leicester Newcastle Y ya, porque ahí habíamos perdido contra todo Veníamos de una buena racha ganando a Chelsea A United, a Leicester Llegan a los Wolves, tenemos 30 ocasiones Y no marcamos Muy bien Muy bien, los Wolves no han tenido ni una Es que ni una No ha habido ni una sola parada de Lennon Voy a ver qué potencial tiene Ok, gracias chicos Vamos a empezar con las preguntas ahora Weber potencial para destacar Tiene Weber, eh Tiene potencial para destacar Tiene que salir cedido Porque si no aquí va a empezar a perder potencial Y parece que va a salir cedido al Basilea Si puedo ahora encontrarle un hueco Pues igual lo pongo a jugar contra él Ok Confirmo Después de ocho veces También que en este modo de carrera de FIFA hay otro caso nueva y buena Cuando tú fichas un jugador por más de 50 millones De un equipo sin mucho dinero Después se refuerzan bien Y fichan buenos jugadores en esa misma posición al menos O eso es nuevo este año O es otro buf Pero no pues Entiendo que sea lo nuevo de este año Que pasaba mucho eso Que, bueno, pasaba Pasaba lo contrario Fichabas un jugador De un equipo flojo Mucho dinero Y ese equipo no invertía el dinero Y era como, vale Yo para Lo habíamos hecho nosotros mucho, ¿no? Lo de ceder millones Ceder 300 millones al Salford O ceder 300 millones al Cádiz Es algo que yo he hecho Y no ha servido de nada Porque después ese equipo no se ha reforzado Con ese dinero que ha ingresado Está bien saber que ahora sí Si se aprovecha De alguna manera A ver Voy a cambiar al equipo entero Es que voy a cambiar al equipo entero Es que he cambiado hasta Leno ¿Maila Knights está cansado? Bueno, Maila Knights me da igual Me da igual que estés cansado Vas a jugar Y si hay alguno por aquí Mira, Valar Está por aquí Pues mira, si Valar tiene que jugar unos minutos después Lo jugará En medio McKennie Voy a poner a Dani Ceballos Aunque está Estaba fuera de dentro Y vamos a poner también A Joe Willock Y arriba saca Martinelli Que ha jugado antes Que va a volver a jugar Ahora me da igual Y William Borges Como suplentes Vamos a convocar a Weber No sé si incluso poner a Weber Voy a convocar a Ponce Vamos a convocar A Olayinka Podríamos hacer debutar a Es que Runarsson es muy malo, tío Si no, no lo haría debutar Lo voy a convocar a Olobu Tengo un hueco más Ese hueco Mira, voy a convocar a Runarsson Pero Y no sé si convocar Voy a convocar a Mesutocil Convocar a Mesutocil Es un poco Vale, lo convoco Pero Pero me da un poco igual Mesutocil A ver, Weber ¿Tú qué números tienes? Hombre, tiene 5 de filigranas Y 5 de carnavala Porque eso lo he entrenado yo Después físicamente Pues es un jugador bastante flojo Podríamos meter a Willock Aquí de interior Y a Weber Darle la media punta ¿Cuánto pierde Willock? Willock pierde un par de puntos Respecto a su posición Ideal Que es la de media punta Vamos a confiar En este centro de campo Es un centro de campo Bastante Creativo Bastante creativo Y McKinney Tiene que correr por todos Esto es así McKinney Que corra por todos Voy a dejar a Saka arriba Y a Willian atrás Porque Saka es más rápido Y después por aquí Willock Espera rechace Ataque equilibrado A movimientos Vale Pues Yo creo que está listo A McKinney Le voy a poner Le voy a poner ataque equilibrado Si quiere subir alguna Que suba Que suba No defiende a nadie En este partido Este partido Después del 0-6 De la ida No va a defender nadie Vamos a jugar Sin defender Defensas Todos arriba Yo lo he comprobado En mediocentros Y defensas El resto de posiciones Y de clubes Fuera de España En la tierra y Alemania No lo sé Estaría bien Y sería algo normal Eso, ¿no? Que si pagas mucho Por un jugador No utilices el dinero Para reforzarse Es que ¿Qué ocurre Si no con ese dinero? Esos 300 millones Que yo le di al Salfor O que le di al Kai ¿Qué pasa? Se lo queda al presidente Se lo queda al dueño Del club Un poco raro Empezamos a jugar Al frontón Con esos balones largos Que no llegan a nada Todo eso Es un gran deporte Pero aquí estamos Intentando jugar Al frontón Recorta a Mariela Niles Ojo que podemos salir Ojo que podemos salir Por favor Que estaba William solo Ha cambiado para Saka Y Saka Marca Joder Lo que les ha costado Ver a William Encima el pase de William Ha sido malo Gol de Bucayo Saka 1-0 Vale 7-0 en el global No sé cuánto puede Acabar el global Pero Va a ser una cifra Escandalosa Martinelli Abre para 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 ¿Quién es? Es Cedric Es que está jugando allí William Abre para Cedric Cedric con William Weber es ese ¿No? El 25 Cedric de nuevo Banda izquierda Para William William por dentro Con A Kenny A Kenny que la cambia Para Saka Saka línea de fondo Saka tira Salva Valgradean Pero del club El club que ataca Ojo Weber Weber como Como Se desgasta en defensa No se desgasta en defensa Es un jugador Que se le ocurre Está como Ceballos A ver No me voy a Preocupar demasiado Bueno si Me voy a preocupar Porque tenemos un 11 Tinturar Competitivo Bastante bueno Pero cuando ponemos A los suplentes Esto se nos cae Sobre todo en la parte Defensiva En la parte defensiva El equipo se nos cae Con los suplentes Pero claramente Hay mucha diferencia Ya no solo la defensa Que es donde creo Que más se nota Pero en todo el equipo Hay una gran diferencia Entre los titulares Y suplentes Muchísima diferencia Entre titulares Y suplentes Hay que Hay que mejorar La calidad De nuestros suplentes Lo que pasa es que Claro Como esta serie Era un reto Y tal Pues Teníamos Los condicionantes Se fichar a determinados Jugadores Y eso Claro Explicó el tema De reforzar el equipo Como quizá Me habría gustado La night por el centro No llega nadie Rechace Me ha Lleado Willock Otra vez El balón arriba Y le acaba sacando El club Que me está empatando A uno Weber está muerto Todo desgaste De Weber En la primera parte William Vamos a ver William Toca atrás Para Weber 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 Que él ha tenido Habría estado bien Un gol de Weber Habría estado muy bien Un gol de Weber La gran esperanza De nuestra cantera ¿Cómo está el cansancio? Vale Está bastante mal Primero Porque tiene una resistencia Muy baja 54 Segundo Porque también venía Con 3 de soltura Y eso no ayuda Eso no ayuda Para nada Island Night 55 de forma física ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Gabriel y Pepe Pierden muchísimo Valar pierde Olobu es el que menos Pierde de lateral Así que Olobu Vas a salir De Olajinka Akeni de lateral ¿Qué tal? Olajinka puede jugar De lateral Voy a sacar a Olajinka De lateral Y va a jugar Olajinka Que Olajinka Lo utilizamos En un partido También de estos De Copa Un partido Que dominamos Completamente Y Olajinka Era el único Que defendía Va a salir Olajinka Ahí unos minutos Y de momento Ese va a ser El único cambio Sacaremos a Ponzer En algún momento Del partido Si sacaré a Ponzer En algún momento Del partido Yo creo que Weber Va a acabar el partido Aunque Aunque acabe Muerto Pero va a acabar El partido Seguramente Weber Y después en la segunda parte Saldrá Saldrá Ponce Y no sé si sacará A Ceballos Ozil está vendido ya Ozil ya me interesa poco Ceballos No sé si puedo Reenganchar a Ceballos A la dinámica del equipo No sé si puedo Ciudad lo intentaría Yo no sé si puedo Ciudad lo intentaría Digo El hecho de reenganchar A un jugador Con Ceballos no Ciudad a Ceballos Lo echaría de mar Y ya Mañana mismo Bueno Juega Weber Con Willock Weber de nuevo Balón largo para Martinelli Fuera de juego Martinelli A ver Tema cambios Weber Weber va a acabar muerto Pero va a acabar Voy a sacar a Ponce Por Willian Willian total Willian con la edad Que tiene ya No para de bajar de media Me interesa más bien poco Y el tercer y último cambio Es que ni Valar Ni Olu Son un bueno Valar Ni Olu Son un buen jugador Uno de los dos Que Weber en defensa Tiene que irse al otro lado Esto es verdad Hostias Esto es verdad Se va a mantener Vamos a poner Apoyado defensivo básico De verdad No me había dado cuenta Que claro Al dejar al extremo derecho Descolgado arriba Weber que está jugando A media punta Pero está jugando por la izquierda Tiene que irse hasta la derecha Defender Yo no me había dado cuenta De ese detalle Bueno sale Ponce Y Que va a sacar a Ozil Tío Es que para lo que puedo sacar Voy a sacar a Lowu Pero Pero porque Será que aquí Echar un rato No por otra cosa Va a quitar a Weber Tío Si que Weber está muerto Weber está muerto Adelantamos 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 a Willock Y metemos a McKinney En el medio Adelantado McKinney Y nada Vamos a adelantar A Olayinka Vamos a adelantar a Olayinka Que tenga llegado Olayinka Venga Bueno cambios hechos Ya no vamos a parar más el partido Ya pues A lo que pase A lo que pase Que es un pelotazo De Gabriel Que va afuera Y que por lo menos Va a dar la oportunidad A los cambios De entrar ya Ojo que juega el club Ojo el club Ojo el club Vale corta Pepe Vuelve a atacar el club Llega el segundo palo Y no ha sido gol Porque la ha tirado afuera Porque es un jugador del club Que es malísimo Pero estas cosas No las podemos permitir Estoy permitiendo en este partido Porque estamos ahora mismo 7-1 en el global Pero Pero va Mal eh Mal Con los titulares Esto no va a pasar No se que en el 28 Pero se ha liado ahí Olowu Te ha liado ahí De una manera increíble Creo que no era tan difícil Salir de esa situación Olowu Me he cortado ahora Pepe Pepe acaba de regalar otro balón Parece que Nos gusta jugar al frontón Ya he dicho que al frontón No Un mal deporte Pero Aquí estamos para jugar al fútbol Pepe toca con Saka Este es Olayinka Olayinka abriendo para Saka Pases largos Los pases largos Los pases largos Los maravillosos pases largos Ojo el club que ataca No quiero perder contra el club Eh Como la eliminatoria No quiero perder contra el club La va a llevar Martinelli De hecho quiero ganar el partido Le toca al medio Para McKennie Ha perdido el balón McKennie Recupera Olayinka Atrás con Olowu Abre para Saka Va a ser la última Y se acabó el partido Empate a uno Contra el club Ojo ha tirado un tiro Ha tenido una oportunidad Ha tirado dos tiros Pero es que No sé tío Es que esto no Buen partido No es un buen partido Es que hay muchísima diferencia Entre titulares Y suplentes Tiene una diferencia de nivel Demasiado grande Pero bueno El buen partido de la ida Es lo que nos ha permitido Que aquí juegasen Todos los suplentes Que los titulares Descansasen Primero para jugar El partido de Premier League Contra los Wolves Y luego para jugar Esta final de Carago Cup Que viene ahora Antes Este informe Más bien Más bien flojito El informe Ha venido muy fuerte Por aquí Melaniles Estuvio en una forma Bastante buena No Melaniles Estás quemadísimo De hecho te he tenido Que no mirar al descanso Porque estabas quemadísimo Bueno Lo siento Melaniles Bueno Lo va a hacer One bisaca Y lo vamos a hacer nosotros Tío ¿Por qué de repente Se ve tan oscuro? Se ve Pero Es un No sé por qué ¿Cómo gestionáis el cansancio? Pues lo gestionamos Con todos los suplentes Jugando el partido de vuelta De Europa League Partido que por cierto El Leicester ha jugado No sé si con los suplentes Visto que ha ganado Cuatro monos El Leicester En ese partido de vuelta Vale El campeón de esta Carabao Cup Irá A la UEFA Conference League Quiero decir en la vida real En la vida real este año El campeón de la Carabao Cup Jugará Contemporada En la UEFA Conference League Que es esta tercera competición De la UEFA Que no sé si tendremos En FIFA 22 Lo más normal es que tengamos Esa competición en FIFA 22 En Fútbol Manager Ya es una competición Que existe De hecho existe desde El año pasado Y no sé si incluso desde 2019 Veremos si el año que viene Ya en FIFA 22 Incluye la UEFA Conference League En España por ejemplo Jugará el O el sexto clasificado de Liga En caso de que el campeón de Copa Este entre Este por debajo del séptimo O lo jugará el séptimo En caso de que el campeón de Copa Este entre los seis primeros Pero es una competición Bueno Es una tercera competición Y de dar la oportunidad Aquí pues que quizá No les da para competir Por la Europa League De ganar una competición europea Que va a ser esa Esa UEFA Conference League Al final Bueno Es un negocio todo Es intentar sacar más Más dinero Básicamente eso es lo que va a intentar La UEFA Bueno Estoy mirando aquí El tema de cansancio Es tan regular Willock Está bastante cansado McKinney también lo está Pero McKinney McKinney yo creo que nos da Nos da Nos da cosas interesantes Lo voy a dejar ahí Al igual que Martinelli Y voy a convocar a Denise Bayos En lugar de a Willock Porque Willock está bastante quemado Vamos a enfrentarnos al Lester Mirad el Lester Ismaili Cansado A Josep Pérez Parks Y el Le Mans en el centro del campo Tiene varios jugadores así Más o menos cansados Pero hombre Es un partido de gordo Jugamos en Wembley Jugamos la final de la Canava Cup Seguramente va a ser El último partido de hoy Y Y vamos a darle Ya de ya Vamos con los titulares Vamos a por todos Y a por el primer título De esta serie A por el primer título De este Nuestro Arsenal Sabéis que es una final En la final Puedo entrar A partir de minuto 70 A intentar Remontar El partido Y si no Pues todo en simulación visual Hasta ganar Esta Canava Cup Que Es que tenemos que ganar Sí o sí Al Lester además Al que ganamos en Liga 3 a 0 O 0 a 3 No sé Que jugamos a jugar local Como visitantes Comienza el partido Partido gordo Primer título Para nuestro Arsenal En juego Bueno primero No nos jugamos La Community Shield No Es verdad Jugamos la Community Shield Pero creo que la perdimos Dentro de Mason Mount Al remate Creo que ha sido Kulibaly Y Vendo fuera Juega el Lester Balón A banda derecha Para Yose Estaban fuera del juego Ahora Kulibaly Para Guameyang Este con Mason Mount Por dentro Guameyang de nuevo Guameyang con Torreira Torreira Encuentra Mason Mount Dentro con la Cassette La Cassette que se frena Quería Dejar atrás No ha podido Recupera Mason Mount Y ahora va a ser banda Para nosotros Ollam Para atrás con Dierney Dierney Que se mete para dentro Dejar para Mason Mount Este con la Cassette Tomás Dentro de la Tomás Se va el defensor Balón para la Cassette Y la Cassette que marca primero 1-0 Joder Que he hecho Me iba cayendo el mando No se que he tocado Me he quitado eso Parece ahora lo de Porque no se me quita ahora Lo de equilibrada Tío No se que he hecho No se que he hecho Ahora sale eso Ahí de equilibrado Bueno Gol 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 Ha habido una jugada ahí Mason me ha dado el pase La asistencia Para Tomás Que estaba llegando Y que ha hecho el segundo Vale No nos vamos a tener que preocupar Por entrar Lo de equilibrado Lo se ha quitado Y Parece que la cara Va a ser nuestro primer título Con el Arsenal Me parecería Muy correcto Valor largo para Piero Imerika Guavellán Guavellán Que se frena Busca el apoyo Atrás de Torreira Este con Tomás Tomás Con Mason Mount Que a punto ha estado de ser El tercero Mason Mount parece que Más fino en este partido ¿No? Más preciso Que pase Mason Mount Que todavía no está al nivel Al que Lo he visto en mi Chelsea Poco a poco Pepe Con Mason Mount Deja de primeras Para la caseta 3 a 0 Gol De Alexander La caseta Pues Pues que bien ¿No? Oye pues que bien Golete de la caseta Un gol de Tomás Dos asistencias de Mount No sé si tres Dos seguro Perfecto tío Muy bien Pepe Que la pierde Recupera Tomás Y ojo porque Ahí vamos a poner Cuarto 74 de posesión Cinco tiros Cinco oportunidades Y un Leicester Que Que La está Está viendo La está viendo venir Está viendo la venir Vale Volvemos Un Pepe Pepe la pierde No pasa nada Wambisaka Va a recuperar Ahí la posición Nada Así que el Leicester Yo creo que Se le ha notado Bastante el cansancio De la Europa League No sé cómo iba De clasificado Para poder haber Hecho rotaciones En el partido de vuelta Nosotros hemos rotado Al equipo entero Y yo creo que En parte se nota Se nota eso No os puedo quitarnos Méritos A nosotros mismos Pero yo creo que En parte se nota Ese cansancio Que traía El Leicester De partido de Europa League Tomás Ha perdido Tomás dentro del área Va a intentar salir El Leicester Con Tielemans Para ese Es Forré Tielemans ahora Con El 27 No sé quién es el 27 Santos Forré Salvareno Y Salvareno Se me ha olvidado Poner a Buffon Tío La copa la ha jugado Buffon Tío Lo siento Lo siento Buffon Lo siento a Yaluigi Me ha olvidado Kulibaly para Masonbound Kulibaly o Aguameyang Vean que se mete para adentro Atrás a la Torreira Tomás Tomás busca el espacio Está ahí Aguameyang No sé si ha sido penalti Ha sido penalti Vale Antes del penalti Voy a hacer cambios Y los dejo ya hechos El penalti por supuesto Lo tiro Lo tiro yo No dejo que se tire solo Que es un Vamos a sacar a Milana Ahí en el lateral Que quería jugar Ahí chaval Mira Vuelvas a jugar un rato Creo que Bueno es que no sé Con quién voy a tirar El penalti Oh Atributo de penaltis Atributo de penaltis 76 68 Guameyang 85 PP Vale pero igual lo tiro Con la cassette Creo que voy a tirarlo Con la cassette Vamos a quitar a Guameyang Me voy a sacar a William Y Masonbound está haciendo Un gran partido No voy a quitar a Masonbound No voy a quitar a Masonbound Voy a quitar a PP Metemos a William por derecha Martínali a izquierda Y listo Y la cassette Lo voy a dejar Para que haga su hat-trick De penalti Si yo no fallo No no hacerlo Pues listo Y Masonbound también Está haciendo un gran partido No quiero quitarlo Listo Vale Jugar Déjame tirar el penalti a mí Por favor Lo voy a tirar ya Lo está tirando ya Claro no Vale Parecía que lo estaba tirando ya Se me ha movido un poquillo Pero ahí está el gol Y Alexander Raka Es el que firma Su hat-trick 4-0 Estamos ganando al Leicester En Wembley Y nada pues Ahora en los últimos minutos Entraremos para ver la celebración Esto ya Evidentemente está Más que ganado Muy buen partido Muy buena final Y Y nos llevamos el título Con esto Aseguramos Nuestra participación en Europa La próxima temporada Yo creo que iba a estar seguro Porque estamos Cuartos Bien clasificados en este momento Y Un poco más Muchísimo más De hecho El objetivo es la Champions El objetivo es clasificarse Para la Champions Pero bueno Ya con esto al menos Garantizamos la Europa League Tierney Llegando de segunda izquierda Se frena Esto se ha acabado Validito que para Torreira Este con Mason Mount De primera para Tomas Tomas que deja para William William que hace El 5-0 ha sido fuera del juego Pero había hecho el quinto Hubiese sido legal Mailand Nails Deja para William Creo que es fuera del juego No, no es fuera del juego Esta no es Y esta si es buena Pues Oye Buena jugada de William Buena jugada de William Asistencia de Mailand Nails Ojo de la conexión En banda derecha Con los dos cambios Y se me ha olvidado entrar al partido Bueno No vais a perder nada De la aceleración La aceleración es la típica Los jugadores en fila Van todos hacia el trofeo Llega el capitán Coge el tito Lo levanta No os habéis perdido nada De la aceleración 9 tiros 8 oportunidades 5-0 Al Leicester Con un hat-trick De la cassette Gran partido De Mason Mou Creo que Creo que este partido Es un poco la confirmación De Mason Mou Porque no estaba A mí no me estaba convenciendo Hasta el momento Y creo que con el partido De hoy Se ha confirmado También se ha confirmado Tomás que tiene que jugar De interior Torreira Torreira Los corta todo atrás Culebari es un muro Ha sido un gran partido Gran final Y bueno pues Título que nos llevamos Esta Esta carabaca Voy a entrar Aquí a mirar Lo de la Community Shield Pero vamos Yo creo que la perdimos Community Shield Final Si Perdimos De hecho Está ahí Derrota más abultada Es 2-0 Contra el Liverpool No hemos sufrido goleadas Sorprendente Teniendo la defensa Que teníamos Ahora si que tenemos Una defensa muy Podría haberlo hecho mejor Bueno La Nice No has estado mal Joder Ha salido y ha dado Una asistencia Tampoco Ha tenido tiempo para más Vaya lo siento Lo siento bujón tío Se me ha olvidado a ponerte No lo he hecho a propósito Tampoco ha salvado Ninguna Leno Creo que no ha llegado Leno a salvar ninguna Grande Arsenal Si si Grande Arsenal Ojo Que tenemos rival En octavos La Sampdoria ¿Quién ha caído eliminado? Vamos a hacer un repaso Ha pasado el Alborg BK Ha pasado Saktar Ha pasado el Villarreal El Hoffenheim En penaltis El Ester El Estad de Reims Nápoles Reims PSG Levante ha eliminado El Lille Increíble Ha pasado Leverkusen Ha pasado la Sampdoria La Real Sociedad El Brujas Se ha cargado El Salke Y por supuesto ha pasado Bayern de Múnich Pues creo que ha acertado Todos Menos el primero Yo creo que el primero No sé si ha llegado a decir algo Pero Yo postaría Habría postado por el Konyasport Es turco Es que el Alborg Hay equipos mejores Hay equipos bastante mejores Ojo ese Bayern PSG en octavos Ojo ese Bayern PSG en octavos Porque eso es clave Porque ya uno de los dos Nos los quitamos Son los dos equipos más fuertes Que quedan en la competición Y a uno de ellos Nos lo vamos a quitar de encima Porque se van a enfrentar Se van a enfrentar entre sí Vale Pues el Bayern Leverkusen Estad de Reims Yo creo que ganará el Bayern Leverkusen Nosotros Lo más normal es que eliminamos a la Sampdoria En Nápoles Se van a superar a Hoffenheim En Villarreal a Brujas Uff Real Sociedad de Leicester Ojo a eso Uff Real Sociedad de Leicester Pues voy a apostar por la Real Voy a apostar por la Real Sociedad El Estad de Reims al Borg Pues el Estad de Reims El Levante Sachtar La verdad que Levante Sachtar Es que no sé por dónde va a salir el Levante Es que no sé por dónde nos va a salir Un Levante Que se ha cargado al Lille Voy a apostar por qué pasa el Levante Y después el plato gordo El Bayern Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain es un equipo que Que juega con muchos atacantes El Bayern es el mejor equipo del mundo Yo creo que va a ganar el Bayern Creo que a doble partido va a ganar el Bayern Bueno Llevamos ya más de una horita He dicho que va a estar una horita hoy Tengo Tengo cosas que hacer Así que Sintiéndolo mucho Hoy estaremos solo una horita Mañana Ya lo he dicho antes Es mi cumpleaños No sé si estaremos una horita O si ni siquiera haré directo Y ya el lunes El lunes en principio Si haremos Si haremos Me viene la última semana de exámenes Chicos Hay que Hay que dedicarle algo de De tiempo Y ya a partir del Dieciocho Es viernes Ese mismo dieciocho Ya por la tarde Estoy completamente libre Así que Tendremos directos Ahora en Navidad Bueno, si a diario Pero Joder, voy a estar todo el día en casa Porque tampoco se puede salir a ninguna parte Así que Puede ser que Que hagamos directos Casi, casi diarios Yo voy a dejar este por aquí Espero Me gustó Si estáis en Youtube Podéis dejar un like Si estáis aquí en Twitch Gracias Aquí os podéis suscribir ¿Eh? ¿Queréis hacer un phone prime? Es gratis, tío Una suscripción gratis Con un phone prime Para todos Y nada más Nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete!